hola mis amigos como están los adores de milwaukee wisconsin bienvenidos no estoy bien entonces este sábado este sábado 21 de mayo en un combate en el cual estará en juego el título super mediano interino super mediano del consejo mundial de opción son las 168 libras la batalla entre los david david benavides el bandera roja ante david lemieux ellos se van a estar enfrentando combate que va a ser transmitido a través de showtime a comenzar con a las 10 de la noche la cartelera el gila es rivera rivera arena en glendale arizona el ganador de esta pelea entre lemieux y el bandera roja estará en una gran posición de disputar entonces el título este del consejo mundial reducido al título regular ante el campeón de ese peso y esa organización el canelo alvarez pero ya sabemos con el canelo no no sé impredecible porque hasta ahora en varias oportunidades que el canelo aparentemente habría tenido para enfrentar a benavides no lo ha hecho entonces esto no garantiza que si él le gana a lemieux como debe ganarle benavides debe ganarle a lemieux eso no le garantiza que inmediatamente va a pelar ante el canelo recuerden que el canelo ahora está con la excepción de que quiere pelear nuevamente ante vibol a propósito les voy a mencionar algo al respecto aquí sobre vibol y canelo una posible segunda pelea presten atención porque es muy interesante esto lo que puede pasar con benavides es lo siguiente él ya se ha hablado incluso la posibilidad de que charlo yermal charlo suba a las 168 libras y hay una pelea entre charlo y benavides entonces el ganador de esa pelea sea el que se enfrente a canelo benavides como ya sabemos 25 y 0 con 22 por la vida le pesa la mano a bandera roja 25 y 0 con 22 por la vida del croformo telemuc también le pesa la mano a esta pelea va a ser por nocao un veterano 43 victorias solamente 4 derrotas 36 36 han sido por la vida del cloroformo nuevamente benavides debe ganarle a lemieux luego quizás él se enfrente a charlo al germal más grande en peso de los hermanos para luego quizás el ganador enfrentarse eventualmente a canelo alvarez lemieux tiene 33 años benavides creo que solamente tiene 24 24 25 efectivamente benavides solamente 25 años alguien me preguntó en una ocasión que significaba bandera roja porque le dicen el bandera roja bandera roja supuestamente significa peligro por una bandera roja esto es peligro entonces por eso que le dicen a él bandera roja hablando del canelo alvarez y esto me parece interesante porque cambia cambia mucho mucho con relación a lo que puede ser su segunda pelea ante dimitri y yo ya sabemos que hace un par de semanas atrás el canelo alvarez fue derrotado ampliamente por el ruso dimitri bbol en una pelea en la cual estaba en juego el título estaba en juego el título de las 175 libras de igual o sea que canelo sube canelo de 168 sube a 175 para enfrentarse a dimitri bbol está invicto a 20 y 0 tiene ahora 20 y 0 con 11 victorias por la vida del cloroformo canelo como ya sabemos 57 2 y 2 2 derrotas 2 embates 38 victorias por la vida del cloroformo canelo tiene una cláusula de revancha habría firmado una cláusula de revancha que él puede hacer efectiva para enfrentar de nueva cuenta a bbol y esto podría ser en septiembre y ya mucha gente ya es de ahora y se ha dicho inmediatamente que canelo le puede ganar a bbol que en una revancha canelo le gana yo no sé cómo honestamente no sé cómo le puede ganar porque en esa pelea se vio completa pero completamente abrumado superado ante la el tamaño la habilidad la rapidez la velocidad la inteligencia la juventud la frescura de bbol lo cual ninguno de sus rivales anteriores ninguno ni siquiera incluyendo el propio colovkin reúnen estos requisitos que tiene vigor de los que había enfrentado canelo desde que enfrentó a en el 2018 al triple g ninguno de los rivales que el canelo enfrentó entre el triple g y bbol reúnen las características las condiciones que tiene el ruso y nos referimos a calent plan a billy joe sanders a abney jil dirin a calvin smith a kovalet a daniel jacob rockefield y ninguno de estos boxeadores juntos tiene la habilidad la fuerza la velocidad la juventud la la frescura los elementos que hicieron el alcance la disciplina la fortaleza ninguno de estos ninguno de estos boxeadores por eso que entonces el canelo se ve superado de manera amplia y todavía me están por ahí diciendo y criticando cuando yo digo que esto fue una paliza y claro que fue una paliza claro que fue una lección de boxeadores que todavía me están diciendo por ahí que que no fue una paliza que fueron solamente dos puntos los jueces que le dieron dos puntos a canelo en esta pelea estuvieron pero muy pero muy cerca de cometer un robo escandaloso porque esta pelea no no estuvo tan cerca jamás pero bueno a lo que voy a ver lo siguiente disculpe que me haya extendido a mire inicialmente vivo cuando se habló de una revancha de una segunda pelea dijo bueno yo no tengo problema yo peleo contra contra canelo entonces incluso él sugirió que él podría bajar a las 168 libras para pelear por los títulos de canelo en las 168 libras y en lo cual todo mundo dijo primero yo también dije en ese momento porque porque tiene él que bajar a 168 si él si él fue el que le ganó a canelo el canelo en todo caso es como dicen el enfermo busca al doctor el canelo es el que tiene que buscarlo a él ahora mismo dimitri vivo no necesita al canelo quizás lo necesite por la cuestión de dinero una segunda pelea va a generar mucho dinero a lo que me refiero es que el que de verdad está en la necesidad de desquitarse de la del momento ese de la de la derrota es canelo sobre buscando a vivo no vivo a canelo porque canelo porque mi bol tiene que bajar a 168 ahora canelo ha dicho perdón vivo la dicho que él pelearía con él en una segunda pelea pero en 175 libras él no va a bajar a 168 lo cual me parece muy bien claro que sí él dice yo voy a pelear peleo contigo pero en las mismas condiciones en las mismas en las mismas en el mismo peso en mi peso en 175 libras lo cual obviamente fue un peso una división que le complicó las cosas a canelo canelo no es no es no es un hombre grande canelo me da 5 9 ellos lo ponen no sé a veces creo que le ponen hasta como 5 10 pero canelo no es alto canelo es un boxeador pequeño un hombre pequeño que está peleando un peso lo ponen aquí como 5 8 5 8 es pequeño y vivo es un 6 pies y le lleva mucha mucha ventaja en alcance canelo creo que su peso su peso en él creo que comenzó dominando cuando estaba en 154 no creo que por ahí comienza no sea que él va subiendo poco a poco ha peleado en 175 pero la pelea que él hizo en 175 primero ante cobales cuanto un boxeador que está oxidado enmohecido acalambrado momificado y fosilizado y ahora le toca ante vigor y vivo no tenía ninguno ese no estaba enmohecido por ningún lado y vivo le da una elección de boxeo 175 le va a hacer las cosas difíciles a canelo particularmente si no hay también es una alguna alguna cláusula de rehidratación y porque vivo en un 175 natural ante canelo obviamente unas grandes ventajas que tendría canal que tiene vigor sobre canelo es el peso el peso y vivo el pudo haber subido alguien dijo por ahí creo que eddie en lo mencionó antes de la pelea que vivo el podía estar el día de la pelea con 20 libras más de peso sobre canelo yo no tengo la cifra si ustedes saben por ahí alguien me puede decir exactamente por ahí buscaré más tarde cuánto cuánto pesaban exactamente el día de la pelea la noche de la pelea pero vivo el es más grande que canelo o sea que no le conviene a una de las ventajas de canel de vivo sobre canelo es el peso o sea que para que él va a bajar para que él va a acomodar a canelo nuevamente no necesita buscar a canelo canelo que tiene que buscar a la seque canelo que suba 175 la plaza se desarrolla en 175 a ver si canelo puede entonces esto vengarse de esa derrota lo cual me parece muy pero muy interesante para que canelo derrote a vivo tiene que hacer no sé un cambio radical en todo sentido de la palabra y no sé cómo lo va a hacer para mí no sé cómo lo lograría porque en una pelea que va a ser tan pronto que sería en septiembre yo no entiendo cómo canelo pueda no sé cambiar de actitud cambiar de plan cambiar de no sé llegar a mejor preparación física estuve leyendo por acá que hoy y esto también yo lo mencioné en mi chat anterior obviamente canelo no utilizó para nada ya canelo no un boxeador de variedad canelo va hacia adelante presionando tratando a cortar distancia y lanzando golpes de poder particularmente el volado derecha a veces mete el upper pero no es un boxeador que utiliza el jab no es un boxeador que se mueve no tiene movilidad de cabeza en la cintura la tiene pero es limitado no usa laterales no un boxeador que salta o sea es un boxeador que pies planos muy predecible como es fuerte y los boxeadores a los cuales ya les mencioné altruamente todos esos que les mencioné desde que peleó y hasta el propio triple g le facilita las cosas canelo porque un boxeador que viene hacia adelante que es un boxeador que no se mueve un boxeador estacionario que está ahí buscando fajándose y ese es el boxeador que le hace las cosas más fácil que le hace las cosas más fácil a canelo en 175 si esa pelea si esa pelea se da nuevamente en las mismas condiciones bíbol le vuelve a ganar a canelo y quizás más con más facilidad y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y como siempre por favor no olvides suscribirte tú tú y tú también por favor mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias